En este vídeo compartiremos las noticias de los famosos y celebridades que han fallecido recientemente y cuyos anuncios fueron públicos en estas horas. El mundo del teatro se ha sumido en una profunda tristeza ante la inesperada partida de una de sus más brillantes estrellas. La noticia ha sorprendido a seguidores y colegas, conmocionando a todos aquellos que conocieron su legado artístico y humano. Hoy recordamos a un actor que dejó una huella imborrable en el escenario, pero que nos ha sido arrebatado demasiado pronto. Gavin Krill, destacado actor y cantante de Broadway, falleció a los 48 años el 30 de septiembre del 2024, apenas dos meses después de ser diagnosticado con una rara y agresiva forma de cáncer. A mediados del año, Krill fue informado de que padecía sarcoma melanótico metastásico de la vaina del nervio periférico, un tipo inusual de tumor que afecta los nervios conectados a la médula espinal. A pesar de recibir tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, la enfermedad avanzó con una rapidez devastadora y en poco tiempo fue trasladado a cuidados paliativos. Rodeado por sus seres queridos, incluyendo su pareja Alex Templeward, Gavin Krill pasó sus últimos días en su hogar en Manhattan. Su repentino fallecimiento ha dejado una gran tristeza en la comunidad teatral, que lo recuerda como un artista excepcional, lleno de carisma, dedicación y pasión. La trayectoria de Krill fue extraordinaria. A lo largo de su carrera, deslumbró en producciones tanto en Broadway como en el western londinense. En el año 2017, su interpretación en Hello Dolly le valió el codiciado premio Tony al mejor actor de reparto, en un musical, donde compartió escenario con la legendaria Bette Midler. Tres años antes, en 2014, había obtenido el prestigioso premio Olivier por su actuación en The Book of Mormon, consolidando su posición como uno de los talentos más versátiles del teatro musical. Además de estos hitos, Krill participó en otros grandes éxitos como Hair, Into the Woods y Waitress. En cada uno de estos papeles, demostró una capacidad inigualable para conectar con el público, transformando sus actuaciones en experiencias inolvidables. Fuera del escenario, también fue una figura clave en la defensa de los derechos LGBTQ+. Cofundador de Broadway Impact, Krill luchó incansablemente por la igualdad matrimonial, usando su plataforma para movilizar a la comunidad teatral de Nueva York en favor de la causa. El impacto de su muerte ha sido tan profundo como su contribución al arte. Tras su fallecimiento, diversas personalidades del mundo del espectáculo expresaron su dolor y admiración. Lin Manuel Miranda, creador de Hamilton, lo describió como una fuerza increíble de talento y generosidad. Recordando su energía contagiosa y su indudable dedicación a su oficio. El mundo del entretenimiento ha perdido a una de sus grandes estrellas. Una figura que, a través de su talento y compromiso, tocó la vida de millones. Hoy, recordamos su legado y la trágica forma en que su vida se apagó de manera repentina. Pero su huella en el cine y la televisión sigue brillando intensamente. Su viaje artístico comenzó en el año 2002, con su debut en la película Coastline. A partir de ahí, su carrera floreció y su versatilidad como intérprete le permitió destacarse en diferentes ámbitos, teatro, cine y televisión. Como miembro de la compañía de teatro Chaimu, demostró su capacidad para transformarse en personajes complejos y conmovedores. En 2023, a pesar de los desafíos de salud que enfrentaba, Park G.A. no abandonó su amor por la actuación. De hecho, en mayo de ese año, asistió a la premier VIP de la película Wonderland, mostrando su fortaleza y dedicación hasta sus últimos días. Su trabajo no se detuvo, y hasta el final continuó desempeñando papeles que capturaron la atención del público y la crítica. Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó con su papel en la exitosa serie La Gloria, producida por Netflix. Allí, interpretó a Jung Mi-hee, la madre de la protagonista, un personaje clave en la trama. La serie narra la historia de una joven que sufre abusos y agresiones en su adolescencia y planea una meticulosa venganza contra quienes le hicieron daño. La producción resonó a nivel mundial y se consolidó como un fenómeno, captando la atención de audiencias de todo el planeta. El papel de Park G.A. fue crucial para dar profundidad a esta narrativa, cargada de emociones intensas y oscuras. Pero su carrera no sólo estuvo marcada por este éxito internacional. A lo largo de más de dos décadas, Park G.A. participó en numerosas películas y dramas televisivos. Entre sus proyectos más notables se encuentran Epitaph, estrenada en el año 2007, y Gonjiam, Haunted Asylum, del año 2018. Su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde el drama hasta el terror, fue una de las razones por las que fue tan respetada en la industria. Falleció el 30 de septiembre a los 52 años, víctima de un infarto cerebral. Este tipo de accidente cerebrovascular, también conocido como ictus isquémico, sorprendió a todos sus seguidores y colegas. La noticia fue confirmada por su agencia, Billions, que lamentó su partida en un comunicado lleno de pesar. Su deceso ocurrió a las 2.50 de la madrugada, tras una dura lucha contra esta enfermedad. Esa voz llena de matices y emociones se silenció para siempre. Un día que parecía común, una noticia conmocionó al mundo. Una periodista, activista y defensora de los derechos humanos brasileña, comprometida con las causas más importantes de su generación, había dejado de existir de manera inesperada. Su vida, llena de logros y de luchas incesantes por la justicia social, se apagó en circunstancias aún no completamente esclarecidas. Hoy, recordamos su legado y los misterios que rodean su trágico final. Natalia Urban, nacida el 25 de diciembre de 1987 en Santos, Sao Paulo, Brasil, dedicó su vida a defender a los más vulnerables. Creció en Juan Pessoa, Paraíba, junto a su madre soltera, enfrentando desde pequeña las adversidades que solo forjaron su carácter y su pasión por las causas sociales. Natalia se destacó como estudiante, enfocándose en temas relacionados con los derechos de las mujeres y los movimientos sociales de América Latina. Este interés académico la llevó a estudiar antropología, ciencias sociales y periodismo en instituciones prestigiosas como la Universidad Federal de Iba, la PUC Sao Paulo y la Universidad Católica de Santos. En el año 2013, Natalia decidió expandir sus horizontes y se mudó al Reino Unido. Fue allí donde su carrera periodística despegó, convirtiéndose en una de las presentadoras más reconocidas del canal de noticias en línea Brasil 247. El 23 de septiembre de 2024, su vida dio un giro trágico. Natalia tenía previsto hablar en una conferencia organizada por el Partido Laborista en Liverpool, Inglaterra. Al no aparecer en el evento y tampoco regresar a su trabajo en Brasil 247, la preocupación aumentó. Esa misma tarde, fue hallada gravemente herida tras haber caído del puente Forth Road en Escocia. Aunque fue trasladada de inmediato a la Royal Infirmary de Edimburgo, su condición era irreversible. Cuatro días después, el 27 de septiembre, el equipo médico decidió desconectar el soporte vital debido al daño cerebral irreparable que había sufrido. Sus órganos fueron donados en un último acto de generosidad y compromiso con la vida. La muerte de Natalia Urban, aunque catalogada como accidental, está siendo investigada por la policía de Escocia. Las autoridades han confirmado que se están revisando posibles indicios de violencia doméstica en relación con su fallecimiento. Tanto el presidente Lula da Silva como el ex líder del Partido Laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, han solicitado públicamente una investigación exhaustiva para aclarar las circunstancias de este trágico suceso. Natalia Urban no solo fue una periodista, sino una defensora inquebrantable de los derechos humanos. Aunque su vida fue breve, su impacto en las luchas sociales y en el periodismo de denuncia, seguirá vivo en la memoria de todos los que se inspiraron con su trabajo y su coraje.